Los mejores cantantes que los recontra aprecio, Abel Pintos. ¿La marcamos? La marcamos, Abel Pintos. 20 segundos en juego. Un nuevo ingreso de la gringa. Vamos a ver. A la jaula. Vamos a ver. Tu respuesta, Fede, es... Como... Esta respuesta es perfecta. ¡Vamos, Gringa! ¡Vamos! ¡Vale, Gringa! ¡Vamos a soltar la pelota! ¡Vale, Gringa! ¡Vale, es un avión! ¡Guarda el microondas al bajar, no se lo lleves puesto! ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, agarramos algo, agarramos algo. Ahí, listo, nos fuimos. Nos fuimos. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, ahora sí, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Vamos, Salí! ¡No, no, no! ¡Salí, salí! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! No, espera. No, 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 no. Espera, Ivancito, porque... Es el Salí. Lo va a determinar la escribana, pero creo que sí. ¡Atención! Yo creo que sí. ¡Ginga! ¿Estás bien? Sí, perfecto. Ah, está bien, está bien. Mirá, Ivix, mirá. ¡China! Chinita, un segundo. Primero, vamos a preguntar por la integridad de nuestra querida María Luisa. María Luisa, ¿está bien la gringa? Sí, perfecta. Ah, menos mal. Ahora, China, te veo ahí observando y me voy a sentar acá. A ver. Te veo observando detenidamente. No, me gustan las maripositas que son en las semifermanentes, pero además, además de eso... Se hizo las francesas con mariposas. Sí, sí, se hizo todo hermoso. Lúcilo, por favor. Presumamos de las uñas mientras tanto. Pero ahora, antes de presumir de estas uñas, tenemos que ver nuevamente la salida de nuestra querida gringa. Te lo pido por favor. A ver qué ha sucedido. Veamos. Por favor, atención. Ahí está. Hasta ahí venía impecable. Ocho. Lanza la pelota y empieza a agarrar premios. Ahí se engolosinó. Se engolosinó. Sí. No me escuchó, aparte. No me escuchó. Bueno, es la emoción, es la adrenalina. A ver, ahí. Ahora tenemos que ver. A ver, Ibix. Segundo a segundo. Pasa, pasa, pasa. Decime que sí. Mirá, 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 Jogeli. Y pone la mano. Y pasó. A ver, por ahí. Dejalo ahí. Ahí estamos, por ahí. Ahí. Ahí cómo está esa mano. A ver. Sí, sí, sí. Ahí está dentro de la jabla todavía. Ay, se me cae afuera por alguna mileno. No lo puedo creer. No pasa nada. El esfuerzo. Un fuerte aplauso para nuestra querida gringa y para Federico. Gringa, ¿estás bien, no? Sí, estoy bien, estoy bien, gracias. ¿Seguro? Sí. Sí. Gringuitas que queremos. Los despedimos de esta manera, Fede, querido. Un placer. Un placer. Un placer conocernos. Muy divertido. ¡Chao, gringa! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!